Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es ángulos, compañeros. Dele, pues, dele. Me llega. Bueno, en este caso, compañeros, un ángulo es una abertura que es formada por dos semirrectas. Y ese punto donde se unen en este caso las dos semirrectas se le va a llamar vértice. Que en este caso es este punto que está de color rojo. Al ángulo, en este caso, compañeros, se le va a llamar segmento. A la línea, en este caso, o a la semirrecta, en este caso va a formar lo que es el ángulo. Esta es pura teoría, ¿verdad, compañeros? ¿Alguna duda por el momento? No. No, por ejemplo. Perfecto. En este caso, compañeros, yo les comentaba que el ángulo, en su forma correcta para darle lectura, es por medio de un grado sexagesimal. Y el grado sexagesimal es el símbolo por medio de un numerito, de un circulito, que aparece en la parte superior, en este caso, del número. Y a eso le vamos a denominar nuestros grados. Por ejemplo, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 360 grados. Cuando hablamos en este sentido de grados, a eso se le llama sistema sexagesimal. Y va a ir dividido entre 360, porque un círculo tiene 360 grados. Esto puede ser bastante básico. Pero en este caso, para el grado sexagesimal, tiene ciertos divisores. Es como para dar una medida de mayor exactitud. Estuvimos jugando con el programa hace un par de días, que era Google Earth, y ahí exactamente sale el grado sexagesimal en su mayor exactitud. Esto quiere decir que la medida del grado me salía en grados, en minutos, en segundos. Tal como aparece en este caso, este numerito que yo puse de ejemplo, en este caso la lectura de 124 grados, 45, y aparece una coma pequeña, a eso le voy a llamar, minutos sexagesimal, y 34.70 segundos. Ahí estoy. Entonces, esta es la lectura correcta de un grado sexagesimal. Al primero le denomino grado, al segundo le denomino minuto, y al tercero le denomino segundo. ¿Alguna duda por el momento, compañeros? ¿No? No, bueno. Perfecto. Bueno. ¿Qué es lo que tengo que hacer, compañeros? La mayoría de veces que vamos a utilizar el programa de AutoCAD, no me va a salir esta lectura como aparece aquí, en el ejemplo. Grado, minuto y segundo. No me va a salir así. Esa me va a salir en Google Earth, y en la calculadora inclusive, pero en AutoCAD, que es lo que me interesa a mí, que yo voy a dibujar polígonos y muchas de cosas, me sale con punto decimal. Entonces, yo tengo que hacer esa conversión de notación a grado sexagesimal. Y aquí va con el ejemplo número uno. Por ejemplo, compañeros. Tenemos aquí el ejemplo uno, que es 358.589. Y eso, ¿cómo lo convierto a minutos y a segundos? ¿Cómo lo voy a hacer, compañeros? Es muy sencillo. En este caso... Por 60. Dice que en el caso de los grados, el entero pasa a ser grados. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo 358.589. ¿Cuál es el entero ahí, compañeros? 358 o no? 358. Ajá, porque los demás son decimales, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, en este caso pasa a ser el 358 los grados. ¿Y qué hago ahora con los decimales? Para calcular los minutos, voy a utilizar los decimales multiplicado por 60. ¿Cuánto tengo de decimales en este caso? Sería 0.589. Todos, por favor, jalamos una calculadora. Y vamos a multiplicar en este caso 0.589 por 60. ¿Cuánto me da? 35.34. 34. 34.0. En este caso voy a utilizar solamente los enteros. Entonces, es lo que en este caso... 35. Tengo 358, que son los grados, y aquí el entero es 35. Como estoy calculando minutos, estos enteros pasaron acá. Miren, a ser 35. ¿Estamos bien ahí, compañeros? ¿Sí? Sí. Y ahora, ¿cómo voy a calcular los segundos? Exactamente lo mismo, compañeros. De los decimales que me quedaron de los minutos, lo voy a multiplicar por 60. ¿Cuáles son los decimales de los minutos? Sería 340, ¿verdad, compañeros? 0.35. Entonces, en este caso sería... 0.... Sería en este caso... Ahí está. 0.340 por 60. ¿Y cuánto me dio? 20.40. Vamos a ver a la calculadora. 20.4. 20.40 o 20.4, ¿verdad? Entonces, aquí ya utilizo, como es la última, ¿verdad? Aquí se utiliza lo que son los enteros y los decimales. Y ese 20.40 es el que está acá. ¿Viene? ¿Cómo se escribe en AutoCAD? En AutoCAD, esto no se puede escribir. Solo esto. Fíjese. Entonces, tenemos que pasar de minutos y todo eso al punto. Así es. Así es. Así es. Por eso es que estoy abordando este tema. ¿Sí? ¿Está claro, compañeros? Voy con otro ejemplo. Para que quede bastante claro. Porque si me interesa, ¿esto viene en el pre-laboratorio mañana? Sí. ¿Viene en el laboratorio? Sí. ¿Las conversiones? Sí. Ahí está. Igual siempre les comparto el video. Y les comparto la presentación. En este caso voy con el ejemplo número 2. Dice que es 122.3742. En este caso, grados exágesimal. ¿Qué es lo primero que hago, compañeros? Dice que los grados es el entero, ¿verdad? Entonces, si es 122.3742, el entero por consiguiente es 122. Y aquí me equivoqué, niños. Disculpen. No sé qué me pachó. Uy. Disculpen. Y es 122 grados. Y esto está grabando. Uy. No, todos. Ahí solo cortaré. Ahí lo va a cortar. Ahí lo va a cortar. No, ahí estamos. A todos nos pasa, compañeros. Disculpen. No, bueno. Bueno. Entonces, en este caso, los enteros pasa a ser el grado, ¿verdad? Y es 122. Y es el que coloqué exactamente aquí, ¿verdad? El que coloqué aquí. Ya tengo en este caso lo que son los grados. Ahora voy en este caso y voy a utilizar los decimales. Para calcular los minutos. Y eso lo voy a multiplicar por 0.60. ¿Cuánto tengo de decimales acá? 3742, ¿verdad? Que es lo que acaba de marcar con rojo. Pues vamos a la calculadora, compañeros. Y miremos en este caso 0. Da 22.452. Por 60 me da 22.452, ¿verdad? Utilizo los enteros. En este caso el número de 22. Y esto es lo que pasa para hacer los minutos. Y en este caso, los decimales me van a servir para calcular los segundos. ¿Cómo calculo los segundos? Los decimales que me dio de los minutos, ¿verdad? Por 60. En este caso los decimales de los minutos eran 452. 0.452 por 60. Y en este caso me da 27.2. ¿Estamos bien, compañeros todos? Entonces esto lo voy a copiar literalmente y son los segundos que aparecen acá. ¿Alguna duda de la conversión, en este caso, de algo decimal o notación decimal a grados hexagesimal? Eh, yo, o sea, sí que entendí cómo hacerlo, pero ¿para qué nos va a servir eso en AutoCAD? En AutoCAD, niña, yo no puedo escribir esto. En los planos nos lo dan con segundos y minutos. Ajá, así. Por ejemplo, si yo bajo algo de Google Earth, aquí. Y lo quiero dibujar en AutoCAD, no hay lectura de esto, solo de esto. De esto, ¿no? Ahí es donde tengo que aprender a hacer la conversión. Para eso. Ajá, sí. Y ahorita lo vamos a ver al revés. ¿Qué pasa si me dan esto? Y yo lo quiero pasar a esto, ¿verdad? Porque aquí prácticamente lo estoy dando en punto decimal y lo estoy pasando a grados hexagesimal. ¿Dividido o no? Ahorita lo vamos a ver. En el calcular está fácil. Ajá, sí, en el calcular está fácil, pero tienen que aprenderlo a hacer manualmente. Ah, sí. Pero ya en el examen, si lo hacen a calcular. ¿Ya se los enseñaron? Perfecto. Conversión, notación decimal. En este caso, a punto decimal. A ver, si ya se los enseñaron, ¿cómo hago? Empiezo la primera vez. Ah. A ver, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Va, el... ¿El entero? Con el 38 comía. Ajá. Las dos comías. Ajá. Es igual a... ¿cómo se llama el otro? A ver. A ver. Uno... Lo voy a explicar acá y vamos a ver si coinciden. No, no, no. Dice, en este caso, que los grados pasan a ser el entero o no. Entonces, si aquí tengo 120 grados, ¿verdad? Aquí tengo 120 grados, pasan a ser en este caso el número entero. ¿Estamos bien ahí, compañeros? Ahora, con los minutos y con los segundos, voy a calcular los decimales. ¿Estamos bien ahí? Entonces, ahí está el 128.42 grados y 38 minutos. Perdón. 42 minutos y 38 segundos y me pasa a ser 120 grados. Porque ahí no hay ningún problema. Ahora voy a venir y voy a agarrar los segundos. Y eso lo voy a dividir dentro de 60. En el anterior yo lo multiplicaba, ahora lo voy a dividir. Y en este caso, ¿cuántos son los segundos? 38, ¿verdad, compañero? 38 dividido 60. Exacto. Entonces, vamos a ver. Y se lo suma a los otros. Ahí dice que es 38 dividido a 60. ¿Y cuánto me da? 0.63. Estamos bien ahí. Y esto siempre me va a quedar decimal. ¿Alguna duda por el momento, compañeros? No. ¿No? Ahora, en este caso, voy a ver los minutos. Y en este caso, los minutos, los sumo a los decimales de los segundos. Y en este caso, se divide dentro de 60. ¿Qué quiere decir aquí, compañeros? ¿Cuántos minutos tengo? 42, ¿verdad? Entonces, tengo 42. Y esto le voy a sumar el resultado que me dio en los segundos, que es 0.63. ¿Estamos bien ahí, compañeros? ¿Sí? Y esa suma me dio 42.63. Y eso lo divide entre 60. ¿Y cuánto me da? 0.71. 0.71 y ya no se toma el último. Y esto lo sumo al entero. Al entero. Y es lo que yo tengo aquí, ¿verdad? ¿Sí? El 0.71.1 es esto, ¿verdad? 0.71.1. ¿Estamos bien ahí, niños? ¿O vamos con otro ejemplo? Todavía aproximó al último. Sí, todavía aproximó al último. Vamos con el ejemplo 2. Vamos a ver. Ahí está, miren. 120 más 0.71. Entonces, no es hartar, ¿eh? Entonces, jamás. ¿Vamos con el ejemplo 2? Dice en este caso que son 345 grados, 21 minutos y 16 segundos. Los tengo que pasar a punto decimal. Ya hemos quedado en el primer paso. Los grados pasan a ser el entero, ¿verdad? 345 grados, pasan a ser 345 punto. Y ahora voy a trabajar en este caso con los segundos. El segundo paso es, en este caso, los segundos se dividen dentro de 60. En este caso, ¿cuántos son los segundos? 16, ¿verdad compañeros? 16. Entonces, voy a dividir 16. Ahí está, miren. 16 dentro de 60 me da 0.266. 0.266. Eso se lo voy a sumar. En este caso, a los minutos. Este 0.266 se lo voy a sumar. A los minutos, que es 21. Y eso lo voy a dividir dentro de 60. Profe. Dígame, niña. Eso no se aproxima a 27. Se puede, se puede aproximar. Si va a manejar dos decimales, se puede aproximar. ¿Sí? Entonces, ahí está, miren. Le sumo, en este caso, los decimales a los minutos. Y esto se iría dentro de 60. Quiere decir, en este caso, que es 21. En este caso, son los minutos que tenemos aquí marcados. 21. ¿No? Y esto, le voy a sumar el decimal, que sería 0.266. ¿Cuánto me da? 21.266. Y eso lo voy a ir dentro de 60. Y ya me da un número decimal. Que es 0.354. 0.354 periódico y se va. Y esto se lo voy a sumar. 0.354. Exacto. Y esto se lo voy a sumar, en este caso, al entero, que traigo el primero. Sería 120. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ves? ¿Qué pasa? 345. Se lo sumo a los decimales y me sale 345.3544 periódico. ¿Alguna duda, compañeros? No, compañero. ¿No? Tengo entendido que lo habían visto, ¿verdad? ¿No? El profesor me puede dejar copiarlo solo. Con mucho gusto. Ahorita le...